El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Te ibas clavando dentro de Mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón vestido Trevas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me quiero emocionar No sé si te ha pasado Que si pudieras de ver De lunes a domingo Sin parar Esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras? Que fuera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudieras de ver De lunes a domingo Sin parar Esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré